Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Ardiente como el petróleo Me gusta la madre tierra Hola, soy Bani, vocalista de Bani y la Zarapa Bueno, en este 2022 el lanzamiento del disco de Bani y la Zarapa Pues con todos los temas que ustedes ya conocen Pero con unas sorpresas muy especiales Con estos ritmos que ustedes están acostumbrados a escuchar de Bani y la Zarapa Con mucha sabrosura, con mucha alegría Y con mucho sabor de Barranca, Bermeja Todo el que llega se amaña por ser tan acogedosa Se quedan porque se quedan En mi barranca Bermeja Se quedan porque se quedan Por ser tan acogedosa Se quedan porque se quedan En mi barranca Bermeja Se quedan porque se quedan Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, estamos invitándolos a todos para que nos sigan en estas redes como arroba, bane y la zarapa, bane con b larga y zarapa con z. Ahí encuentran todo lo que hemos venido haciendo, todo lo que hemos venido trabajando, ahí estamos un poco poniendo cada cosita que estamos haciendo y pues lo que ya está al aire, el último sencillo que fue Tierra de Paz, que es un homenaje a nuestra sentida ciudad que ahora este año es su centenario, entonces es muy especial esta canción para todos, para que la escuchen, para que la bailen y para que se bailen todos los temas que tenemos ahí. A orillas del Magdalena se encuentra el Pateo del Río, a orillas del Magdalena se encuentra el Pateo del Río.